Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Bar y Yamur. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. La noticia de que Yamur Yuksel y Bar Baktas se fueron de vacaciones juntos ha generado un gran revuelo, especialmente en el tornillo de Gulum Baktas, quien no pudo evitar que se viera afectado por esta decisión. Aquí detallamos las emociones y la reacción de Gulum ante esta situación complicada. Yamur Yuksel y Bar Baktas, ambos conocidos en la industria del entretenimiento turca, decidieron tomarse un descanso y disfrutar de unas vacaciones juntos. Las fotos y publicaciones en redes sociales de su viaje captaron rápidamente la atención de sus seguidores y, por supuesto, de Gulum Baktas. Gulum Baktas, quien ha tenido una relación cercana y complicada con Bar, no pudo evitar que se entristeciera al enterarse del viaje. Fuentes cercanas a Gulum revelaron que la noticia la tomó por sorpresa y la dejó emocionalmente afectada. Se sintió profundamente triste, comentó un amigo cercano. No esperaba que Bar y Yamur estuvieran de vacaciones juntos, especialmente sin aviso previo. Aunque Gulum ha intentado mantenerse fuerte y no dejar que esta situación la afecte públicamente, aquellos que la conocen bien han visto su tristeza. Gulum ha tratado de mantener una actitud positiva, pero es evidente que esto le ha dolido, añadió el amigo. Ella todavía tiene sentimientos por Bar y ver que el pasatiempo con Yamur de esta manera es difícil para ella. La relación entre Gulum y Bar ha sido tensa y complicada, y este viaje solo ha añadido más tensión. Gulum ha decidido tomar un tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos y su relación con Bar. Mientras tanto, sus amigos y familiares la están apoyando, ofreciéndole consuelo y consejo silante este momento difícil. Los seguidores de Gulum Bactas también mostraron su apoyo en las redes sociales, enviándole mensajes de ánimo y solidaridad. Mucho se ha hecho expresado agua empatía y han criticado la decisión de Bar y Yamur de hacer un viaje juntos sin considerar los sentimientos de Gulum. Gulum merece ser tratado con más respeto y consideración, escribió un fan en Instagram. Esperamos que pueda encontrar paz y felicidad. En esta situación, Gulum Bactas es la primera persona en ser un profesional y una persona profesional. Está explorando nuevas oportunidades y proyectos que le permitirán crecer y prosperar. Sus amigos y seguidores creen en su fortaleza y están seguros de que superará este desafío emocional. La noticia de que Yamur Yuxel y Bar Bactas es la parte más importante de Gulum Bactas. Sin embargo, con el apoyo de sus seres queridos y su determinación, Gulum está enfocada en superar esta situación y encontrar su propio camino hacia la felicidad. Esta es una experiencia y demostrada y la importancia de la empatía y el respeto en las relaciones personales, y cómo éstas pueden influir profundamente en las emociones de quienes están involucrados. Bar Bactas, en su mayor parte, por la decisión que se debe tomar, por Yamur Yuxel y Gulum. Parte de las fuentes cercanas, Bar no anticipó la profundidad de la tristeza que esto podría causar a Gulum. Bar no quería lastimar a Gulum, comentó un amigo. Pensaba que ella entendería que él también necesita tiempo para relajarse y desconectarse. Después del viaje, Bar ha intentado ponerse en contacto con Gulum para aclarar la situación y expresar sus sentimientos. Bar quiere explicarle a Gulum que el viaje con Yamur no significa que él no se preocupe por ella, añadió el amigo cercano. Él realmente quiere arreglar las cosas y asegurarse de que Gulum sepa que sigue siendo importante para él. Yamur Yuxel también se ha encontrado en una situación incómoda debido a la controversia. Aunque su intención alice de vacaciones con PIS era simplemente disfrutar de un descanso y pasar tiempo con un amigo, ahora se siente atrapada en medio de una tormenta emocional. La lluvia no quería causar problemas, dijo una fuente cercana a ella. Ahora está tratando de mantenerse al margen y dejar que Bar y Gulum resuelvan sus diferencias. Gulum Bactas está muy contento de saber que está familiarizado con la situación. Estamos aquí para Gulum, dijo un amigo cercano. Ella es fuerte, pero todos necesitamos apoyo en momentos como este. Le estamos recordando que merece ser feliz y que estamos aquí para ayudarla a encontrar esa felicidad. Gulum ha decidido tomarse un tiempo para sí misma y reflexionar sobre su relación con Bar. Está considerando todas las opciones y pensando en lo que realmente quiere para su futuro. Es un tiempo para que Gulum se concentre en su bienestar y en lo que la hace feliz, comentó un amigo. Ella está evaluando sus sentimientos y tratando de tomar la mejor decisión para su sexo. Aunque la situación actual es tensa, hay esperanza de que Gulum y Bar puedan reconciliarse y encontrar una manera de seguir adelante. Ambos necesitan hablar honestamente sobre sus sentimientos y expectativas, dijo un consejero cercano a la pareja. La comunicación abierta es clave para resolver este tipo de malentendidos. Mientras tanto, Gulum Bactas está enfocada en sus proyectos profesionales. Está explorando nuevas oportunidades en su carrera y trabajando en proyectos que la apasionan. Gulum es una profesional dedicada, dijo un colega. Está usando este tiempo para crecer y prosperar en su carrera, y sus seguidores están emocionados por ver lo que hará a continuación. A pesar de la tristeza y la confusión actuales, Gulum Bactas está mostrando una gran resiliencia. De hecho, se trata de una súper decisión y una opción por la paz. Gulum es una persona increíblemente fuerte, comentó un amigo. Ha pasado por mucho, pero siempre encuentra una manera de levantarse y seguir adelante. Tenga en cuenta que Yamur Yuksel y Bar Bactas es la parte más importante de Gulum Bactas. Sin embargo, con el apoyo de sus amigos, familiares y seguidores, Gulum está decidido a encontrar su camino hacia la felicidad. A medida que reflexiona sobre su relación con Bar y considera sus opciones para el futuro, su resiliencia y fuerza interior serán cruciales para superar este desafío. La esperanza es que, con el tiempo y la comunicación abierta, todas las partes involucradas puedan encontrar la paz y seguir adelante de manera positiva. Después de las vacaciones, Bar Bactas tiene la iniciativa de hablar con Gulum Bactas en persona. Esta es la conversación más sincera y emocional, Bar explicó sus razones para el viaje y como nunca tuvo la intención de lastimarla. «Quiero que sepas que nunca quise herirte», dijo Bar. «Necesitaba un tiempo para pensar y aclarar mis sentimientos, pero entiendo que debería noticias habladas contigo primero». Gulum escuchó atentamente a Bar, reconociendo sus propios sentimientos de tristeza y desilusión. Aunque era difícil, decidió expresar abiertamente cómo se sintió al saber del viaje. «Me dolió mucho enterarme de tu viaje con Yamur», confesó Bulum. «Sentí que no me consideraste en tu decisión y eso me hizo sentir insignificante». Ambos acordaron que la comunicación había sido un problema y que necesitaban trabajar en ello para fortalecer su relación. Decidieron asistir a terapia de pareja para abordar sus problemas de comunicación y comprender mejor las necesidades y expectativas de cada uno. «Queremos entendernos mejor y aprender a manejar nuestras diferencias», dijo Bar. «La terapia nos ayudará a construir una base más sólida». En este terapeuta experimentado los guió en su proceso, ayudándoles a explorar sus emociones y a desarrollar estrategias para comunicarse de manera más efectiva. A través de sesiones regulares, empezaron a reconstruir la confianza y el entendimiento mutuo. «La terapia ha sido reveladora», comentó Bulum después de algunas sesiones. «Estamos aprendiendo a escucharnos y a expresar nuestras necesidades de manera más clara». Por lo tanto, Yamur Yuxel decidió mantenerse al margen para permitir que Bar y Bulum resolvieran sus diferencias sin más complicaciones. Alguno seguía siendo amiga de ambos, entendió que su presencia podía complicar aún más la situación. «Quiero lo mejor para ambos y, a veces, eso significa darles espacio», dijo Yamur. A medida que avanzaban en su proceso de reconciliación, Bar y Bulum comenzaron a hacer planes para el futuro, asegurándose de que ambos estuvieran alineados en sus expectativas y sueños. «Queremos construir una vida juntos basada en el respeto y el apoyo mutuo», dijo Bar. «Estamos emocionados por lo que viene». Los seguidores de Bulum y Bar han seguido de cerca su viaje emocional, enviándoles mensajes de apoyo y ánimo. La transparencia de la pareja sobre sus desafíos y su compromiso de trabajar en su relación ha sido una fuente de inspiración para muchos. «Es talentoso ver cómo están trabajando en su relación», escribió un fan en Twitter. «Nos recuerda que el amor verdadero requiere esfuerzo y dedicación». Mientras trabajaban en su relación personal, tanto Bulum como Bar continuaron prosperando en sus respectivas carreras. Mi sonrisa se involucró. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.